O una no entrega, mejor dicho, porque esta mañana, en lo que por lo menos a mi empresa se trata, no cargaron los camiones y están en colas interminables en las plantas, en los distintos puntos del país, ¿no? Es un problema generalizado para todo el país, no solo para San Juan. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué le han explicado? Bueno, claramente esto tiene que ver con un precio congelado desde mayo a la fecha, en un acuerdo entre petroleras y gobiernos que claramente ya no resiste sostenerlo en el tiempo, ¿no? Esto por ahí pudo haber sido una medida transitoria, pero no una medida como política de Estado, que es lo que creo que de alguna manera se ha implementado. Y estas son las medidas. Creo que la solución para el gobierno sería tener que importar el combustible y liberarlo de impuestos para que no tenga la política que quiera, pero que no perjudique el problema del asistimiento con todo lo que se implica, ¿no? Tener que tener colas eternas en la fiesta, peligro en las vacaciones. Ahí varios titulares fueron vacaciones a patas, para que te den una idea, ¿no? Claro, claro. ¿Y ustedes esto lo vienen notando desde hace días o recién hoy han empezado a notar este...? No, han habido muchísimas acciones tomadas desde hace varias semanas, numerosas reuniones pedidas a la Secretaría de Energía de la Noción para poder hablar de este tema. La verdad es que no ha habido respuesta alguna, y bueno, el sector se encuentra desesperado, porque hay que hacer frente a esta situación y se pone complicado, ¿no? Y además porque entendemos lo nocivo que es para todos los sectores que este sector no pueda bajar. Claro. Anelía, ¿y ustedes ya han notado acá en la provincia, en los departamentos alejados, que son últimamente los más buscados? San Juan, bueno, Argentina reactivó el turismo y San Juan es una de las provincias que ya está teniendo mucho turismo. Sí, 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 ha habido muchos problemas en el asquecimiento para toda la periferia de Sospat. Pero bueno, eso, de por sí, igual en todas las estaciones no ha habido regular, así que se ha estado jugando con el stock de las ecuaciones y demás, pero es complicada la logística, no tener que mandar muchos más viajes para poder prever el combustible a cuenta gotas como ha sido entregado. Ese igual me preocupa de cara al futuro porque ya había no sido entregado directamente, ¿no? Ajá. Bien. Anelía, ¿y usted habla solamente de combustible líquido o con el gas está sucediendo lo mismo? No, no, el problema es con combustible líquido, el gas tiene normal abastecimiento. Bien. ¿Cuánto sería el valor del combustible si no estuvieran estas medidas de freno, ¿no?, de congelamiento de precios? Bueno, yo siempre explico que las estaciones de servicios no estamos sentados en esta mesa de negociación en la ecuación económico-financiera, ¿no?, es algo que hacen petroleras con el gobierno. Ahora que yo desconozco ese número, sí puedo decirte que el precio se encuentra desactualizado y que no es viable un congelamiento en un contexto inflacionario como tiene la Argentina. Bien. Bien. ¿Y qué se le puede aconsejar entonces a la gente teniendo en cuenta, bueno, que ustedes ya están viviendo esta situación y llegan los últimos días del año, los primeros días de vacaciones, las fiestas, ¿qué se aconseja? La verdad, primero, en cuanto a las fiestas, que se mantengan con tiempo cargando porque definitivamente en las colas interminables se va a tener todo lo que pueda, pero claramente estamos viendo que no va a alcanzar el producto. Así que sería bueno que con tiempo se mantuviera en lleno y no se creara el último momento para evitar esto. Y por otro lado, con las vacaciones, ver cómo se comporta, porque la verdad que ir a estar haciendo tiempo en una estación de servicio, a ver si llega el producto para poderse del camino, va a despertar la furia de muchas personas. Y con todas las razones, ¿no? Analia, ¿y cómo será la atención justamente en las estaciones de servicio para estos próximos días? ¿Cómo ha sido en los últimos años? Intentamos siempre hasta las 10, 10 y media de la noche para que después quienes están a cargo de la plaza también puedan festejar con su familia, se atienden solamente en las urgencias, hasta que pasa un poco la cena y el tiempo que se empieza a restaurar el movimiento y los chicos vuelven a empezar a atender nuevamente, ¿no? Bien. ¿Ustedes calculan que van a tener una reunión prontamente con las autoridades nacionales para poder dar respuesta? Ojalá sí, la verdad que estuvimos esperando una respuesta de cualquier tipo para poder dialogar, ya sea colaborando, trabajar de alguna manera, o con alguna especie de hoja de ruta para saber cómo se va a comportar, pero no, fue bien, chicos. Bien. Bien, Analia, muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar contactando... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!